La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esta región es la firma de convenios con los ayuntamientos de esta bella región de Michoacán, agradeciendo la hospitalidad de aquí del señor presidente municipal y convenios que han venido fortaleciendo la cultura de los derechos humanos en el Estado. Nosotros estamos con la firma del día de hoy superando la mitad de los municipios del Estado de Michoacán. Ya son aproximadamente 62, 63 ayuntamientos que se han adherido a este pacto de civilidad porque es un pacto, un compromiso por el bienestar de los ciudadanos. Nosotros hemos hecho mención y lo recalcamos el día de hoy que todos y cada uno de los presidentes municipales han jurado a la toma de protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eso nos obliga a todos a ser respetuosos de la dignidad humana y en ese sentido es nuestra presencia el día de hoy. ¿Concretamente a qué compromete este acuerdo a los ayuntamientos? Concretamente al respeto a los derechos humanos, a tener una buena atención a la ciudadanía, a darle seguimiento al artículo octavo constitucional que es el derecho a petición, a tener instalaciones de barandilla adecuadas, a hacer las adecuaciones correspondientes en caso de ser necesario, a tener una buena atención con el público, con el ciudadano, a ser respetuosos de la ley, decirles también que todo derecho conlleva una obligación y en ese sentido, bueno, los ciudadanos también estamos obligados a cumplir la ley. ¿Es la primera vez que se hace este tipo de convenio? Es un compromiso recíproco, ¿no? De autoridad y de ciudadano. No, no es la primera vez. Este es un reforzamiento de acciones que hemos emprendido a partir de mi llegada a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como una situación de fortalecimiento de la cultura, del respeto a los derechos humanos. Nosotros queremos cimentar esto a futuro. Tenemos que hacer las cosas no de manera inmediata. Tenemos que acostumbrarnos a vivir respetuosamente con todos nuestros semejantes. Nosotros hemos dicho que uno de los principios básicos de los derechos humanos es tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Eso es fundamental. Entonces, creando esta conciencia en los ayuntamientos, creando esta conciencia en los centros educativos, eso nos permite a nosotros prever un mejor futuro para la sociedad michoacana. Esa es la idea. ¿A esta firma de convenios hay algún proceso de capacitación? Sí, definitivamente. Ahorita en este momento la visitaduría regional de Zamora está capacitando elementos de la policía municipal en el municipio vecino de Zaguayo. De aquí nos vamos a trasladar para clausurar ese evento. Nosotros estamos dándole seguimiento continuo a este tipo de capacitaciones. Con el señor presidente de Jiquilpan haremos lo propio en próximas fechas. Es decir, esta es una capacitación continua y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está dispuesta siempre para servir en cuanto nosotros podamos en nuestras capacitaciones, no solamente a policías municipales, sino también a servidores públicos, también a la niñez de Jiquilpan, de Zaguayo, de esta región. Esa es la idea. La idea es que todos nos comprometamos con una mejor cultura de los derechos humanos. ¿Cuál es la institución que tiene respecto a ahorita con mayor número de denuncias? Bueno, nosotros tenemos quejas, no son denuncias, nosotros tenemos la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría General del Estado y la Secretaría de Seguridad en ese orden. ¿Y con la firma de estos convenios esperan una disminución? Sí, bueno, en este tipo de convenios el orden de gobierno es distinto, porque este tipo de gobiernos es con el orden municipal, del cual somos muy respetuosos y hemos dado siempre la indicación a nuestros visitadores de que sean muy respetuosos con la autoridad municipal, de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos coadyuve a la armonía social de todos los ayuntamientos. Nuestra idea es que todos los presidentes y presidentas municipales del Estado de Michoacán se vean comprometidos con el respeto a los derechos humanos. Nosotros estamos para ayudarles en aquello que a ellos pueda haber alguna confusión. Yo creo que las presidencias municipales que inician este año prácticamente llevan lo que va del año, al igual que un servidor, pues vamos a caminar juntos para fortalecer esta cultura y siempre haciendo lo mejor posible. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está para ayudar a los ayuntamientos, no está para sancionar a nadie, estamos para ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos todos los días del año, en todo el tiempo y lugar. Independientemente de que hoy estemos al frente, independientemente de que los ayuntamientos estén al frente, todos tenemos un término en nuestra función, pero que quede un paso, que quede una huella en definitiva para la cultura de los derechos humanos, porque todos y cada uno de nosotros merecemos respeto. ¿Algún mensaje final, presidente? Saludar a la región, esta bella región del Estado, me parece que es muy productiva. Yo tenía algunos años sin venir y me parece que es una excelente región. Yo los invito a seguir trabajando en beneficio de los demás, a ser respetuosos de la ley. Gracias, presidente.